Ella es Monique Riley, Miss Australia Universo 2022, y esta es la biografía de una reina de belleza. Monique Riley es una apasionada de la salud y del cuidado del cuerpo. Es una defensora de la autoestima, que cree que juega un papel crucial en el empoderamiento de las mujeres. Riley afirma que en el entrenamiento de defensa personal, se les enseña a las mujeres habilidades que facilitan el establecimiento de límites físicos y emocionales saludables. Después de un encuentro personal aterrador en el que las habilidades de defensa personal de Riley resultaron necesarias, se comprometió en educar y capacitar a otras mujeres jóvenes en el oficio. Ahora trabaja en estrecha colaboración con un entrenador experimentado para impartir clases de boxeo específicamente para mujeres. Riley tiene una licenciatura en industrias creativas con especialización en moda y actuación. Le encanta traer la alegría al público a través del arte escénico y el hecho de que la práctica le permite convertirse en cualquier persona y en cualquier cosa en un momento dado. Siempre le ha gustado la industria del entretenimiento desde que era muy joven, así que ha comenzado a tomar clases de baile la mayoría de las tardes después de la escuela. Riley actualmente trabaja como actriz, asistente ejecutiva y está trabajando para crear su propia línea de moda. ¿Qué opinan de Miss Australia Universo 2022? Pues déjenme saber en los comentarios y síganme para más videos. Gracias. 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 Gracias.